Hola amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida nuevamente a la revisión semanal de los mercados y como es tradición partiríamos revisando cómo estuvo el desempeño de las principales macroclases de activos durante la semana previa. Semana donde se experimenta un sell-off en los principales mercados accionarios. Esto ya es una extensión de lo que vimos la semana anterior, una rotación tanto en niveles factoriales privilegiando el mercado, acciones denominadas más estilo value en contra de las acciones tipo growth y también sectores que han quedado más rezagados durante el año como el real estate, utilities, industrial, en contra de acciones que habían tenido un muy buen año como el sector tecnológico que muestran una caída durante la semana. En este contexto las acciones globales retroceden durante la semana un 0,9%, mientras que la renta fija consolida nuevamente una semana con ganancias, esto de la mano de caída en las tasas bases prácticamente en todo el mundo y también los spreads mostrando también algo más de devengo en relación a los papeles de gobierno. Los commodities muestran nuevamente un retroceso 1,46% explicado prácticamente por todos sus componentes, mientras que el dólar contra monedas desarrolladas prácticamente no presenta variación, a la vez que las monedas emergentes se deprecian marginalmente en relación al dólar. En Chile el comportamiento de los principales activos financieros fue muy parecido al resto del mundo, vemos una caída en la bolsa de 1,93%, la renta fija empieza a recuperar buena parte de lo que tenía como rezago en el año, termina rentando 0,51%, mientras que nuestra moneda se deprecia en línea con lo que pasó con los mercados emergentes. En lo que va del año, la rentabilidad de la bolsa a nivel global es de 11,6%, mientras que la renta fija está cercana a cerrar las pérdidas, pérdidas que están muy concentradas en los bonos soberanos, porque la estrategia de crédito, tanto Investment Grade, High Yield, en mercados desarrollados emergentes han tenido resultados que se empinan por sobre el 5% de rentabilidad, mientras que los commodities también terminan en el año hasta el cierre del viernes con una rentabilidad negativa y el dólar se muestra con una apreciación de 3,9%. Cuando vemos el detalle por mercados en la parte accionaria, todo el mundo desarrollado muestra una depreciación, una caída, mejor dicho, en acciones, muy marcada en el caso de Japón, que en moneda local cae más de 5,5%. La apreciación de su moneda hace que este retroceso sea algo más limitado, pero significativo, siendo la peor bolsa a nivel global, al menos de la que estoy destacando en esta lámina. Los mercados emergentes tampoco pudieron escapar de esta tendencia. Latinoamérica, medido en dólares, fue el mercado o la región más castigada, con una caída de 2,7%. En el caso de la renta fija, como ya había adelantado, tanto la soberana como las estrategias de riesgo de crédito muestran una ganancia. En el caso de la renta fija soberana, esto se da por una caída en las tasas de los bonos de duración intermedia y larga, que empiezan a consolidar de alguna forma ya un escenario más normalizado en términos de tasa de interés. Por el lado de las monedas, el yen se aprecia con fuerza, de alguna forma recuperando, aunque sea temporalmente, su estatus como moneda de refugio, una semana con mucha volatilidad, donde el yen, de alguna forma, está con un comportamiento más defensivo y se escapa de la tendencia de las monedas a nivel global, mientras que en el mundo emergente, el peso mexicano es el que tiene el peor desempeño de la semana. En cuanto a commodities, vemos una caída en la parte de energía, con el petróleo retrocediendo 3,7%, el gas natural también en línea con su volatilidad histórica, 5,7%. Los metales, tanto preciosos como industriales, mostrando un retroceso en la semana, el cobre consolida una semana más de caídas, 2,14%, mientras que los commodities de agricultura, en su mayoría, también terminan transando a la baja. Respecto a las noticias destacadas de la semana, quisimos partir con una que se da el fin de semana, el domingo, en relación a las políticas, estas son las elecciones de Venezuela, donde el oficialismo se declara de forma oficial como ganador de las elecciones, con 51,2% de los votos, al menos este es el resultado que se da el día, domingo, en la noche, con la oposición consolidando un 44,2% y los partidos de menor peso un 4,6%. Esto contrasta de manera bastante fuerte con el conteo que tenía la oposición, al menos en el conteo a boca de urna, con un 40% de las actas impresas hasta el domingo a las 9 de la noche, donde daban como ganador a la opción opositora con un 65%, versus que el oficialismo liderado por el presidente Nicolás Maduro, efectivamente con un 31%. Así que obviamente hay escepticismo de cara a los opositores locales, como también al mundo internacional. Pocos países han validado los resultados hasta ahora que ha decretado el gobierno de Venezuela, y varios líderes de la izquierda en Latinoamérica también han mostrado una nota de cautela, exigiendo que los datos se puedan verificar para contrastar con el resultado oficial. Acá en la derecha pueden revisar cómo había sido el desempeño de los bonos denominados en dólares de Venezuela, con vencimiento del año 2024, 2026 y 2027. Aquí se puede apreciar que en el mes de mayo y junio empezó un rebote, esto considerando que se retoman algunas transacciones en mercados de occidente, y a pesar de que mantienen un descuento significativo, están transando como techo 20 centavos en relación al valor par, hoy día lunes en la mañana presentaba una caída en torno a 10-15%, considerando el resultado al menos el que publica el gobierno. También los bonos de la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, mostrando una recuperación cercana a 13-14 centavos en relación al valor par, y también caída más de 10% el día lunes en la mañana. Solo para recordar, hoy por hoy Venezuela mantiene un nivel de reservas que es número uno a nivel global, a la par casi con Arabia Saudita, sin embargo el total de plataformas petroleras que están activas y con estatus de producción está prácticamente en el mínimo histórico, y somos más familiares con esto, el nivel de inmigración o desde el punto de vista nuestro inmigración de venezolanos a países latinoamericanos ha sido considerable, el cuadro de la derecha, el gráfico de la derecha, lo muestra como proporción de la población de cada país, siendo la mayor en relación a la población en Colombia, seguida por la de Perú, algo más abajo Chile, y considerando el tamaño importante que tiene la población de México y Brasil, a pesar de que también el flujo migratorio ha sido elevado, representa una porción bastante menor en relación a los países de la región andina. Segunda noticia de la semana, tuvimos tanto datos de actividad económica como de precios derivados del PIB, en particular de la división o el segmento de consumo privado, donde hay noticias positivas y algo, un poquito de cautela, la primera, se sigue consolidando el escenario de soft landing con un crecimiento económico que se sitúa por sobre lo que esperaba el mercado, y más en línea con el crecimiento potencial, en torno a 2,5%, hemos discutido en algunas llamadas anteriores, que sería el potencial de crecimiento para Estados Unidos para los próximos 12 a 24 meses, y obviamente sorprende al mercado, y cuando uno mira la partida de consumo y la parte de consumo privado, efectivamente cuando uno deflacta y mira la evolución de los precios, esto sigue con una convergencia a lo que sería un nivel cómodo para el Banco Central, lo pueden ver ahí en el gráfico arriba a la derecha, sin embargo algunas partidas de servicios siguen estando con persistencia inflacionaria, que puede ser molesta para el Banco Central americano. En relación a este dato tendremos novedades en relación a qué tan cómodo o no se siente el Consejo del Banco Central en Estados Unidos, con la reunión de política monetaria esta semana, donde no esperamos recortes, pero eventualmente sí se puede pavimentar el primer recorte para la reunión de septiembre. Tercera noticia de la semana, la debilidad de la actividad en el caso de Europa, sobre todo preocupa la manufactura, que mostraba un rebote a cierre del 2023, principio de 2024, y ésta se empieza a disipar. Acá en el gráfico de la izquierda podemos ver el PMI en su lectura de producto final, donde se ha mostrado una desaceleración, y ya casi lectura en terreno contractivo, porque es relevante, porque nos permite adelantar entre 3 y 6 meses cómo sería la actividad económica, aquí está trasladado con el PIB de la región en barras grises, a la derecha podemos ver la evolución, tanto del PMI de servicios como manufactura y el compuesto, donde el primero, perdón, el de manufactura, se ubica en terreno contractivo, el de servicios está en terreno expansivo, pero dado el peso que tiene la manufactura en la región, ya el índice compuesto está a punto de entrar a terreno contractivo, y obviamente Europa vuelve a coquetear con la recesión. Cuarta noticia de la semana, tuvimos la encuesta de operadores financieros que compila y publica el Banco Central en Chile, si bien es una noticia que pocas veces ponemos en este resumen semanal, dado que se actualiza el escenario inflacionario y se modera la expectativa de recorte de tasa de política monetaria, consideramos importante tener un update de esta publicación. En particular, no se están esperando recortes para la reunión, se mantendría en 5,75% de acuerdo a la mediana de los 63 encuestados, y para los próximos 12 meses, se espera que la tasa de política monetaria se ubique en torno a 4,75%, esto quiere decir 4 recortes eventuales de 25 puntos base, y de hecho, si hacemos el contraste de lo que está esperando el universo encuestado de operadores financieros versus la encuesta de expectativa económica de los economistas, coinciden, ambos la sitúan en 4,75% para los próximos 12 meses, y acá podemos ver un empalme de la tasa de política monetaria efectiva, pero desplazándola 12 meses para ver qué tan asertivas han sido ambas encuestas. Al menos, si miramos la historia del año 2022 y 2023, estas encuestas han sido un buen guidance, una buena guía para anticipar lo que efectivamente podría pasar con la tasa de política monetaria, esto puede ser también mérito de un buen guidance que da el Banco Central, y, de todos modos, si la tasa se queda en 4,75% y la inflación converge en un horizonte de 12,24 meses a un 3%, seguiría siendo una tasa de política monetaria real bastante elevada considerando los últimos 20 años de tasa de interés en el mercado local. Quinta noticia de la semana, un continuo que hacemos siempre al principio de cada trimestre, la revisión de los resultados corporativos. La semana pasada, parte del sell-off que vimos en la renta variable se explica por los resultados de Tesla y también de Alphabet. En el caso de Alphabet, si bien las utilidades estuvieron por encima de lo que esperaba el mercado, el EBITDA estuvo bastante por debajo del consenso de analistas. Y, en particular, si bien consideramos que los resultados fueron saludables, por ejemplo, el segmento de servicios, si cloud estuvieron muy por encima de lo que esperaba el mercado, no hay grandes novedades en relación a la dinámica competitiva de los buscadores en relación a lo que puede afectar al negocio de avisaje que tiene Google, pero sí podemos anticipar que la empresa está invirtiendo bastante. De hecho, en el trimestre, el CAPEX fue de 13,2 billion sobre lo que esperaba el consenso de mercado, 12,2. Y, obviamente, gran parte de ese CAPEX se está dirigiendo a desarrollos de inteligencia artificial para, al menos, mantener su cuota de mercado en la parte de buscadores y, bueno, quién sabe, sorprender, incluso competir con OpenAI. En el caso de Tesla, como aparece acá el recuento y la conclusión de nuestro equipo de Equity Research, resultados mixtos. Por un lado, al menos esta dinámica de caída interanual en las ventas ya se empieza a moderar e incluso mostrando alguna sorpresa positiva en relación a lo que esperaba el mercado, 3%, 3,5% arriba de lo que esperaba el mercado, alcanzando 25,5 billion. Sí, de nuevo, se da un delay en la nueva iniciativa, los robotaxis, la autonomía que está implementando en sus vehículos Tesla que, efectivamente, lo quiere empezar a monetizar de forma más consistente. Recordemos que la venta de autos Tesla incluye este paquete para manejo autónomo pero que tiene un plan de pago que hay que suscribirse para poder implementarlo y es por eso que el mercado está atento cuando se va a hacer la full implementación de esta aplicación en todos sus modelos. La acción lleva a una caída de 6,6% en lo que va del año a pesar de un fuerte rebote que empezó a experimentar ya casi a final del primer trimestre. En el caso de Alphabet, la matriz de Google lleva una rentabilidad en el año de 21,6% al cierre de esta publicación. Para esta semana tendremos cuatro de las siete grandes magníficas o Magnificent Seven reportando partiendo mañana con la acción de Microsoft Aftermarket tendremos el día miércoles Meta reportando el jueves Apple y Amazon y se me escapa alguna ahí relevante bueno AMD también reportando el día martes Aftermarket si llevamos el conteo de empresas que han reportado y aquí le pueden dar zoom al video pero en el cuadro de la derecha ya van 210 de 500 empresas que han reportado sus resultados en el Standard & Poor's 500 de ellas ventas creciendo un 4,1% y ganancias un 6,3% cuando vemos el nivel de sorpresa esto es positivo en el caso de ventas 1,2% y 4,7% en utilidad y hasta ahora 78% de las compañías que han reportado han mostrado resultados por sobre lo que esperaba el consenso mercado aquí aparece el resumen para otros índices por ejemplo el tecnológico el de empresas de mediana y pequeña capitalización ambos en Estados Unidos las 600 mayores en este caso 514 mayores empresas listadas en Europa las 60 que son parte del FTSE 100 las 225 mayores de Japón y las empresas que participan en los principales índices globales emergentes donde pueden apreciar acá los resultados y cómo se compara esto con el consenso del mercado y en el gráfico o cuadro de la izquierda el análisis que hace Bank of America Merrill Lynch a nivel sectorial donde haciendo algunos ajustes metodológicos en relación al cuadro de la izquierda que es lo que muestra empresa con empresa Bloomberg en el caso de la derecha se ve como índice agregado que el crecimiento interanual para el trimestre este es el segundo del año da cuenta de un crecimiento de 9% en utilidad si uno saca al sector financiero el crecimiento es de 9,3% y si uno saca al sector financiero y de energía el crecimiento de 10,6% aquí está la evolución de las utilidades por acción en moneda local para cada uno de los índices que mostré arriba dejando fuera el de mercados emergentes globales y se puede apreciar que en los últimos 10 años por lejos las empresas que han tenido el mejor desempeño en utilidades han sido la del Nasdaq donde esta se ha multiplicado por 3,3 veces seguidas por medida en yenes las empresas listadas y pertenecientes al Nikkei 225 en Japón luego la de las principales acciones del mercado americano con una multiplicación de 1,97 y mucho más abajo ya aparece Europa Reino Unido y las empresas Small Cap y Mid Cap en Estados Unidos respecto a las principales empresas que tuvieron resultados importantes la semana pasada al menos en rentabilidad tuvimos United Health Care que reporta resultados y anuncia la salida de negocios en Latinoamérica tenemos también la empresa 3M que luego de la entrada de algunos accionistas activistas decide poner a la venta algunas unidades de negocio para rentabilizar la compañía de forma consolidada y en la parte más castigada tuvimos UPS principalmente CrowdStrike luego de este ataque que ya comentamos la semana pasada y en el caso de Chile en el ICPA el mejor desempeño se da por SMSAM que agrupa el negocio portuario de logística y remolcadores del grupo Luxage tenemos Conchitoro que reporta hoy Aftermarket también mostrando un buen resultado y entre las peores acciones tuvo Latam Airlines que reinicia su programa de ADR donde hace una colocación secundaria con un descuento en relación a la cotización en Chile en torno a 10% y luego dado que este programa de ADR es full se puede implementar un arbitraje y termina ajustándose la acción local al precio del ADR o ADS en la parte internacional para esta semana tenemos el calendario económico bastante cargado mañana tendremos la confianza del consumidor del Conference Board actividad económica en la Eurozona y encuesta de PMI de manufactura en China el día de miércoles bancos centrales partiendo con el Banco de Japón donde nos esperan cambios en la política monetaria al menos la de corto plazo tendremos la decisión de tasa de interés por parte de la Reserva Federal también el Banco Central de Brasil y también de Chile por último en Chile datos sectoriales como es tradición el último día del mes el día jueves el IMASEC en Chile mientras se publican también tasa de desempleo en la Eurozona tasa de política monetaria en el Reino Unido y el ISM de manufactura en ese país por último el día viernes tendremos producción industrial en Brasil y los datos del mercado laboral y empleo en Estados Unidos eso es todo por esta semana como siempre agradecemos su sintonía que nos sigan en redes sociales revisen nuestros informes y también se conecten a nuestras actividades con webinars que estarán siendo difundidas a través de los medios tradicionales muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo